poesía y teatro de Ismael Sánchez presenta cuento salvadoreño la procesión de los muertos sin sepultos de Francisco Adolfo Müller la mañana de ese 2 de noviembre era espléndida horizontes limpios y sol radiante planificamos una caminata al cráter del volcán de Santa Ana como despedida del año escolar tres profesores y dos profesoras con un grupo de al menos 12 alumnos y alumnas partimos a las 9 de la mañana un padre de familia se quedó esperando por algunos escolares retrasados y que subirían minutos más tarde en el camino algunos compañeros se adelantaban y de repente salían de los matorrales asustando al grupo y haciendo reír a todos al caminar por un lapso de tres horas nos fuimos adentrando en ese paisaje imponente y precioso momentos más tarde llegamos a ese cráter tan gigantesco con sus fumarolas activas y sus gases apestosos a azufre bien pudiese ser una terminación del infierno algunos alumnos entonces vinieron corriendo a encontrarnos y a señalarnos un lugar en el que habían encontrado varios cadáveres de guerrilleros uniformados y aún con su pañoleta roja al cuello y su uniforme camuflado yacían tirados en el suelo volcánico al menos 40 esqueletos de jóvenes abatidos por las balas de lo que fue un recio combate hacía un mes y medio atrás una profesora se sintió mal y se desmayó se le bajó la presión y hubo que atenderla de inmediato tuvimos de esperar al grupo retrasado pero nunca llegó y después de varias horas decidimos regresar a la escuela porque eran las tres de la tarde y la compañera maestra estaba muy mal y había que ayudarla a caminar entre dos el regreso eso estuvo difícil y vamos descansando a cada momento algunos alumnos se adelantaron luego vino lo oscuro del crepúsculo y de repente todo estaba muy oscuro y no podía mover e improvisamos unas antorchas con pañuelos amarrados a ramas de pino oímos luego unos silbidos de muy lejos y algunos chicos respondieron para que nos ubicaran y prontamente se fueron acercando y acercando más y más alguien gritó de repente no nos sigan es la procesión de los muertos que no fueron enterrados un pánico se prendió de los chicos y empezaron a correr alocadamente otros se abrazaban histéricos la compañera maestra se desmayó de nuevo en ese momento una ediondeja insoportable a cadáver descompuesto y azufre invadió el lugar y un murmullo de como de cientos de personas se escuchó muy cerca mis músculos se paralizaron mi lengua se torció y caía a la orilla de la calle sobre unos matorrales en efecto la procesión de los muertos y sepultos pasaba ante nuestros aterrados ojos apenas la tenua luz de la antorcha iluminó sus cuerpos y caras caras desechas por los disparos caras de ojos vaciados caras cadavéricas que vomitaban gusanos de sus bocas cuerpos sin manos sin brazos fue espantoso al pasar ese fenómeno débilmente nos incorporamos y proseguimos el camino muy lento y con mucho pánico hasta que llegamos a la escuela donde nos esperaban algunos padres de familia y que muy afligidos preguntaban por el paradero de sus hijos yo no volví a ese lugar jamás pedí el traslado a una escuela rural en su sonate y por mucho tiempo he pensado con mucha angustia en ese ritual post-mortem pensando que en cualquier momento podría ocurrirme la misma situación era una sensación que me perseguía desde ese instante tan aterrador un sábado en la terminal de buses cuando me proponía trasladarme a mi casa alguien se me acercó muy extrañado diciéndome profesor usted aquí si a usted lo han visto caminando en la procesión de los muertos y sepultos sí me han robado el alma de clama ismael sánchez si te gustó el cuento la procesión de los muertos y sepultos haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal y y y y y y y y